Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Orthop Demons, mazo blanco negro de demonios. Y sí, 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 es un mazo de demonios. Llevamos unos pocos demonios y además sinergia, sinergia con demonios. Llevamos cuatro archidemonios del Dross, por cuatro un 6-6 vuela. Ríete del Yuzhan Jin. ¿Dónde quedó el Yuzhan Jin? Por cuatro es un 6-6 vuela. Eso sí, si la partida se alarga mucho, pierdes la partida. Pero normalmente no se alarga mucho porque o te matan el archidemonio o se acaba la partida porque matas al oponente. Además, si criaturas del oponente mueren, pierde dos vidas por cada criatura que muera adicionalmente. Así que bueno, es un demonio peligroso, muy peligroso. Y luego tenemos también el derrama sangre de Aklazot, que también es demonio. Duplica las vidas que pierde el oponente durante tu turno. Así que si tú haces, por ejemplo, archidemonio del Dross, te ataco y juegas derrama sangre de Aklazot o lo tienes en mesa, pega de 12. El archidemonio no está mal, ¿vale? Duplica. Pero dado que llevamos este demonio, el derrama sangre de Aklazot, ¿por qué no llevar también cuatro acuchilladores imparables? El acuchillador, vale. El acuchillador no es demonio. O pero por tres. Es un 2-3 toque mortal. Es un buen bloqueador y es un buen atacante. Si el rival tiene 20 vidas, atacas y pegas de 11. Dos que pega la criatura más las nueve vidas que le quitas porque quitas la mitad de sus vidas, ¿no? Entonces, el acuchillador es una buena criatura defensivamente hablando, ofensivamente hablando y que además tiene un combo automático de ganar la partida con el derrama sangre porque perdería el doble de vidas y por tanto la partida del rival, ¿no? Acuchillador tercero, derrama sangre de cuarto, ganas la partida, ¿vale? Puede ocurrir. No lo he visto todavía nunca, pero soy consciente de que algún día lo voy a ver. La carta, la carta de los demonios, la razón de que este sea un mazo de demonios es el anexo impío. Es una sala, o sea, sí, es una sala, ¿vale? Y puedes jugar cualquiera de las dos puertas de la sala. Puedes jugar primero cámara de rituales poniendo un 6-6 vuela, un demonio 6-6 vuela por 5 de maná. Vuelve a reírte del Yuzhan Jim, por ejemplo. Por 5 de maná es un 6-6 vuela automáticamente. O puedes poner primero el anexo impío en mesa, ¿de acuerdo? Y luego abrir cualquiera de las otras dos puertas pagando el coste correspondiente. El anexo impío es ventaja de cartas y pérdida de vidas. Dos vidas, ¿vale? Que pierdes. Esto es al final del turno, ¿verdad? Al final del turno robas carta. Si no tienes demonios, pierde dos vidas. Pero si tienes un demonio en mesa, el rival pierde dos vidas y tú ganas dos vidas. La carta está bien para un mazo de demonios, ¿vale? Es muy peligrosa, tal y como este estándar de agresivo. Pero es muy graciosa, muy muy buena. Así que tenemos aquí nuestro mazo de demonios. Una cosa súper original. Ya lo había visto por ahí jugar. Todo lo demás que jugamos, pues ya es defensivo, ¿no? Cuatro copias de coacción. Ya lo vengo diciendo últimamente. Me da la sensación de que la coacción ahora mismo es una buena carta. Muy buena. Porque todos los mazos juegan muchos hechizos que no son criatura. Hasta las monorred agresivas se basan en los dopadores que juegan, que no son criatura. O sea, el único emparejamiento malo de la coacción, y tampoco es 100% malo, pero el único emparejamiento malo de la coacción sería convoke. Los mazos de convocar, que son solo de criaturas. Pero aún así, esos llevan el caso ese que hace daños, ¿no? Entonces, la coacción ahora mismo en estándar es bastante buena. Destrizar contra criaturas pequeñas y golpe a la garganta contra todo tipo de criaturas que no sean artefacto. El pack típico, ¿vale? O sea, la idea es que mates las criaturas pequeñas del oponente con Destrizar, con golpe a la garganta te apoyas también un poquito en eso. Y luego también llevamos legiones hechas cenizas que exilia cualquier permanente que no sea tierra y todas las fichas que tengan el mismo nombre, si es que las hubiese o hubiere, en su caso. Y Liliana del Velo, que es quita cartas y anticriaturas. A la vez ya he comentado siempre, o sea, la Liliana del Velo es una carta absolutamente espectacular, bestial. Y me sorprende lo poco valorada que está actualmente en estándar con lo buena que es, ¿no? Dado que lo hace todo. Vale, llevamos una copia de mandato de Higgs, que también un poco lo hace todo, ¿no? Contadores más uno, más uno y vínculo vital. Criaturas pequeñas destruidas. Regresar criaturas del cementerio a la mano si es que te hiciese falta. Y que cada oponente sacrifique la criatura con mayor fuerza. O sea, básicamente es una carta tan versátil, es un poco cara, coste 5, es conjuro, pero es que hace tantas cosas y las hace también que merece la pena llevarla. Y un par de copias de Virtu de la Perseverancia, que vamos a poner por aquí como anticriaturas. Menos 3, menos 3 a una criatura por 2 de mana y ganas 2 vidas, es excepcional, ¿no? O sea, es muy buena como anticriaturas. Y luego a largo plazo, reanimador si la partida se alarga mucho. Bueno, el mazo sobre el papel me encanta. Me parece una maravilla, me parece precioso, me parece sublime. Ahora veremos si ganamos alguna partida con él, ¿vale? Porque no creo que haya habido muchos mazos de demonios en la historia de Magic que hayan ganado partidas, pero vamos a comprobarlo a continuación. Bueno, salimos nosotros, salimos nosotros con una mano bastante decente. Tenemos que salir con tierras giradas, ¿vale? Eso es lo malo. Pero no me importa, es porque salimos nosotros. Mandato de Higgs tan pronto en la partida posiblemente no sea bueno. Le voy a tirar al cementerio, ¿vale? Es una carta de coste 5. O sea, es decir, ¿qué más da lo que pueda pasar a largo plazo en una partida si no llegas siquiera al largo plazo, no? Entonces, bueno, por eso yo creo que no merece mucho la pena. Vamos con otra coacción a ver qué tenemos por ahí. Nos enfrentamos a un mazo Dimir muy parecido al nuestro. Le quitamos el contrahechizo. Y dado que estamos viendo que va a jugar el murciélago, voy a jugar tierra enderezada para destrizarlo, ¿vale? Y el siguiente turno tierra enderezada para el acuchillador. Entonces, tenemos un acuchillador que pega de 11. Y luego si nos juega el Seoldret o el derrama sangre... Bueno, si nos juega el Seoldret se lo matamos con el golpe a la garganta. O sea, que es un buen comienzo. Esto pega 11, como os digo. O sea, es una criatura agresiva. Es una criatura muy agresiva, ¿no? Defensivamente también es buena por el toque mortal. Cualquier bloqueo va a matar a lo que el rival jode, ¿no? A ver, supongo que ahora Seoldret... No, casi tiene 3 de maná. ¿Para el acuchillador? No. Elige señor escurridizo rey de las cloacas. Por tanto, tiene un bloqueador. Buen robo, ¿eh? Se ha hecho ahí. Yo no estoy muy seguro de qué hace. Pero soy un soñador. Soy un soñador. Y aquí le quitamos 11 vidas. Él tiene que jugar tierra que no sabemos si tiene. Y un bloqueador, Seoldret principalmente. Tierra girada, por tanto, solo puede jugar al acuchillador. Pero le vale el acuchillador porque nos bloquea al nuestro y se mueren los dos. Pero le hemos hecho un ataque de 11. Y si nosotros ahora tenemos mucha suerte y robamos uno de nuestros múltiples anticriaturas... Golpe a la garganta, Destrizar, Liliana, Legiones... No ha habido suerte. No hemos robado nada de todo eso. Pues también nos llevábamos la partida. Vale. Creo que tenemos que jugar esto. Y de hecho, jugarlo como demonio, ¿no? Sí, lo voy a jugar como demonio. Ah, nos va a dar la partida ahora que lo pienso esto jugado como demonio. 6-6. Espérate, el rival... Ah, claro, que tiene el derrama sangre. No me he dado cuenta. Se me ha ido la pinza. Se me ha ido la olla. Tiene el derrama sangre en mano. Oh, es que tonto estoy. No me he dado cuenta. Puede que perdamos la partida. Por lo que acabo de hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tenemos que bloquear con la fortaleza sin sosiego. ¿No? Jugaré el demonio 6-6. Y si me lo mata, pues pierdo y ya está. Y el 6-6 es para bloquear al acuchillador. Claro, claro. Tendría que haberme quedado yo bloqueando y haber jugado al demonio. Ya está. Y darle turno. Vamos a ver. Tiene una carta en mano que no conocemos. He estado todo el rato... ¿Por qué se rinde? A ver, ahora me explicas por qué te rindes. Si no habías perdido todavía. ¿Vale? O sea, no había perdido. O sea, me tiene que atacar. Yo tengo que bloquear. Bueno, juega el derrama sangre, mejor dicho. Ataca. Tengo que bloquear obligatoriamente. Pierdo mi demonio. Y luego tengo la fortaleza para atacar y hacerle perder dos vidas. Tiene que bloquear al acuchillador con el derrama sangre. Claro, pierde. Pierde porque no tiene nada en mano. El Seoldred me hace perder... No, el Seoldred tampoco le valía. Es que no le valía nada a él. ¿Veis? Si juega esto... ¿Vale? Yo bloqueo. Se muere el acuchillador. Pero luego él me tiene que bloquear al acuchillador para no perder. Y le matamos con la fortaleza que pega de uno más dos tres. Sí, sí, sí. Ha hecho bien en rendirse. Estaba perdido. Estaba perdido. Bueno. Sale el rival. Cuatro tierras. Coacción. Anticreaturas y archidemonio. Nos la vamos a quedar a ver qué hacemos con esto. Azul-negro. Voy a salir con la tierra girada de primer turno. ¿Por qué? Otro archidemonio. Él lleva muchos anticreaturas. Incluso contra hechizos. Porque posiblemente sea una Dimir midrange. Estas llevan de todo, ¿no? Me voy a quedar los demonios. Me voy a quedar los demonios porque vamos a jugar esto de tercer turno. Y con demonios es bastante mejor, ¿no? Y ahora con la coacción... Quizás... Ah, no. Ojo. Azul-negro-verde, ¿eh? Sultai. Hay sorpresa en las gaunas. Vamos a tirar ya la coacción a ver qué es lo que tiene en mano. Y el siguiente turno hacemos esta cosa. Amigo. Nos gana la partida con la aparición tentacular. Pero no tiene nada todavía, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es quitarle las cerastroces inundadas para meter nuestras criaturas en mesa. Y a lo mejor, ¿quién sabe? Si lo pillamos sin anticreaturas, ganamos en un par de ataques rápidos, ¿verdad? O sea, es decir, no tiene nada en el cementerio, ni nada con lo que descartar, ni moler, ni nada, ¿no? Entonces, estos aparición tentacular que tiene ahora mismo no son muy buenos. A ver, tiene dos cartas en mano. El ungir con aflicción casi no nos afecta. Es solamente para criaturas de coste tres o menos, así que casi no nos afecta. Y ahora hacemos demonio-demonio. Ojo, y con demonios en mesa, el anexo impiola hace perder las vidas a él. Vamos a ver si no tiene nada contra el demonio. De momento, no ha habido contrachizo. No creo que lleve contrachizos, viendo que es una sultai de estas de cementerio. Vale, pierde dos vidas, robamos carta extra. Oye, ¿hemos robado el tercer demonio? Hemos robado el tercer demonio, sí. Vale, cinco tierras, cero cosas en el cementerio. No sé qué llevará para reanimar, ¿vale? Con la aparición tentacular. Pero si reanima una Traxa o algo del estilo, se la matamos y atacamos con los demonios. Mira, lo que sí que se ha robado son un removal bastante asquerosete. Por cierto, daría igual cuál de los demonios de la mano rejugase, porque el efecto sería... Desaparecerían los ojitos de todos, ¿vale? O sea, es decir, el rival no sabría que tengo otros dos en mano. Bueno, pierdo otras dos viditas más y nosotros volvemos a robar otra carta. Tierra girada. A ver si robamos una coacción. Aunque la coacción ya... Si no robo dos coacciones, no me sirve de nada, porque tiene dos apariciones tentaculares. Esta carta tiene tanto texto y se juega tan poquito que siempre me da una pereza leérmela. Reversa permanente, descarta carta, mira tres cartas, una a la mano y dos al cementerio. Y con descender ocho, si lo hace, o sea, si lo tiene, hace dos de las tres cosas. Una carta versátil. Defensivamente hablando y de manipulación de biblioteca. Y lo de descartar carta, bueno, tampoco hay que desdeñarlo. Si pillas al rival con una sola carta en mano, quizás te merezca la pena. Yo hice bien, creo, al subirle esto a la mano. Bueno, porque cuanto antes tengamos los demonios en mesa atacando, mejor para nosotros. Vale, un clic con una fila. O sea, no puedes jugar esto, porque te lo va a matar. Oye, ¿dónde están mis tierras? Más tierras, quiero decir. Vale, podemos poner demonio con la... Con la cámara de los rituales. Que posiblemente sea mejor en términos de aprovechamiento del maná este turno, dado que cuesta cinco. El rival pierde otras dos vidas, por cierto... Oye, ¿dónde están mis tierras? Estamos robando muchas cosas, pero bueno, no tierras. Tenemos una fortaleza sin sosiego, doble demonio y el anexo impío que hace perder dos. Claro que es coste menos. Ay, qué tonto estoy. No me he dado cuenta. Mira, ¿qué es coste tres o menos el token? Ay, no tiene que haberlo hecho, tiene que haber jugado este. Va a dar igual, va a dar igual porque seguramente tengamos un demonio en mesa al final del turno y con esto le hagamos perder otras dos vidas y pierde la partida. Vaya desastre de partida nos ha hecho aquí el oponente. Es que no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada, no ha robado nada. O sea, es decir, sumazo consiste en tirar cartas al cementerio y reanimarlas, ¿no? Y no ha tirado nada al cementerio. Tres suminadas. De hecho, una se la hemos quitado nosotros incluso. Bueno, salimos nosotros. Dos, doble coacción, tierra girada, remóval y remóval. Nos la vamos a quedar un poco como contra todo, ¿no? Y voy a seguir con tierra girada aprovechando que la tenemos en mano y tampoco sabemos muy bien a qué nos enfrentamos. No quiero más tierras. Tenemos ya otras dos tierras más en mano. Espero no arrepentirme de tirar ese pantano al cementerio. Vale. Montaña lanzaveloz del monasterio. Uy, y un destrizar también. Vamos a ver qué es lo que tienes en mano. Bueno, porque la lanzaveloz no hace nada si el rival no tiene cosas con las que dopar. Uy, se ha robado... Qué mala suerte ha tenido aquí el rival. Se ha robado la línea mística y tiene furia monstruosa y furia premeditada. ¿Le voy a quitar la furia premeditada? Y yo creo que voy a quitar la línea de furia monstruosa. ¿No? ¿Ya puestos? Ya está. Si tiene bichos pequeños, pero esos bichos pequeños no los puede dopar, al final el mandato de Higgs podría reventar la mesa. Si llegamos a él vivos, claro. Vale, tierra de turno. Además, fijaos que de momento... Buah, buah, buah. Esta partida se nos pone súper bien. Vale. Matamos a este así, de esta manera. Y se lo hace a sí mismo. Claro, porque es menos dos. Y no sé si gastar ya otro destrizar o no gastarlo. Yo diría que no. Solo si hace algo, en respuesta se lo mato. Si no lo hace nada, no se lo mato. Otro lanzabredo del monasterio. Si hace algo, le mato un lanzabredo del monasterio. Y si no, no. Me lo como. Vale. Estamos cerquita del mandato de Higgs definitivo. Voy a matarle uno de ellos. ¿Vale? Por el que dirán. Por no recibir demasiado daño. Ya sé que es un punto daño lo que me estoy ahorrando, pero bueno. Si él no hace nada, me vuelvo a comer el daño. Es que al final, pensad que si me gasto el destrizar, me hago un daño con la Painland y es lo mismo. O sea, que al final no merece la pena. Vale. A ver si robamos tierra, le hacemos mandato de Higgs y adiós. No. Pero el demonio... El demonio tampoco está nada mal, ¿eh? 6-6 podemos bloquear fácilmente y luego además mandato de Higgs... O sea, ojo. Si robamos tierra enderezada, dos contadores más uno más uno y vínculo vital y matamos todas sus criaturas. A lo mejor el rival se rinde, ¿no? Con el mandato de Higgs. Si robamos tierra enderezada. Y si no, bueno, al menos... Ah, nos ha dado turno. No ha habido suerte. Yo creo que no podemos quedarnos bloqueando, ¿verdad? Vamos a atacar. Jugamos la portaleza sin sosiego. Y le doy turno y que haga lo que quiera. Es que el archidemonio, a ver, es un arma de doble filo. Te puede costar la partida. Vaya, empezamos fuerte. Sacrifica. Si tiene otro dopador en mano ahora mismo, automáticamente podríamos llegar a perder la partida, ¿eh? Voy a intentar matar en respuesta el héroe de dama de corazón. Pues no tiene nada, entonces. Entonces sí que pierdes. Vale, es cierto que pillamos aquí cuatro puntos de daño, pero no puede tener nada, no tiene nada. Esto que ha hecho ha sido una tontería. Vale, ojo, que es un 3-3. No lo matamos con esto, pero algo me dice que va a dar igual, ¿verdad? Vale, dos contadores más uno más un irínculo vital. Y destruimos cada criatura de fuerza dos o menos, que son los dos lanzaberos del monasterio. Así me gusta, así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser. ¡Gracias!